ProSalud Evaluoso Trabajo en Macará Con el objetivo de evaluar el trabajo que viene desarrollando el proyecto ProSalud de la Universidad Nacional de Loja, en el marco del convenio con el municipio de Macará, se realizó un conversatorio en el que participó el alcalde de Macará encargado, doctor Paul Torre Zergotti, concejales, autoridades de salud y el representante de la cooperación italiana que financia algunos proyectos, en donde se enfocaron los distintos ámbitos de participación en este sector fronterizo contenidos en salud, investigación y emprendimientos, destacando objetivos alcanzados y temas que se deben reforzar dentro del trabajo, orientado a movilidad y a la realidad de frontera, en particular de este cantó. En esta ocasión estamos con la visita del ingeniero Gabriel Suárez, que es técnico responsable del FIETS, que es el Fondo Ítalo Ecuatoriano para Desarrollo Sostenible, que es la institución que financia nuestro proyecto. El objetivo es realizar un conversatorio sobre todas aquellas actividades y un balance de la ejecución que ha tenido el proyecto desde su inicio de ejecución, que es desde enero de 2021, con la presencia de aquellos quienes han sido nuestro puente de articulación para el trabajo, así como también las instituciones socias como es el MSP, el GAD Macará en este caso, ADRA, y todas aquellas instituciones que pueden ayudar en beneficio a las personas, tanto receptoras del cantón Macará, residentes aquí ecuatorianas, así como también de la población migrante. ¡Gracias!